Buenas noches, vamos a hablar hoy de AENA, un valor que está en un momento imparable. Llevamos un tiempo que no ha parado de subir, una subida muy vertical, y hemos llegado a marcar un máximo histórico de 161,35 euros. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de toda esta subida y qué es lo que yo pienso al respecto? Pues en primer lugar decir que hoy han salido unos resultados espectaculares, muy buenos, en los cuales ha ganado más de 80,9 millones de euros respecto al trimestre anterior, ha multiplicado por muchos sus resultados, sus beneficios, y, bueno, digamos que han sido exageradamente buenos estos resultados. Pero, ¿qué pasa? Que yo creo y considero que esto es una trampa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, he visto en muchas ocasiones que cuando una cotización, un valor, llega a su máximo histórico y, bueno, y sacan resultados que en principio son tan buenos, pues se produce una subida importante, un volumen, y después el precio vuelve y a partir de entonces se hace un giro de tendencia. Entonces, esto significa que yo creo que hoy hemos marcado los máximos durante mucho tiempo. O sea, creo que vamos a cambiar de tendencia y que la cotización va a corregir con fuerza. ¿Vale? Entonces, ¿hasta dónde? Pues no lo sabemos. Pero sí que podemos hacer un, bueno, un... Mirar un poco lo que puede suceder, ¿vale? Hacer una especie de proyección mirando qué podría suceder en los siguientes días. Para ello, pues bueno, si nos vamos al gráfico mensual, podemos observar que empezó a cotizar en febrero de 2015, haciendo un mínimo en 65 y hemos hecho el máximo que comentaba anteriormente, hoy en 161,35. Una tendencia alcista clarísima. Entonces, como digo, es una tendencia alcista que de momento lleva poco más de dos años. Si nos vamos al gráfico semanal, pues aquí tenemos también este que empezó a cotizar hasta el máximo de hoy y yo he trazado un Fibonacci. Voy a dar por hecho que este será el precio máximo en el cual va a llegar la cotización, después os explicaré por qué, y entonces para hacer proyecciones de dónde podría retroceder el precio. Aquí podemos ver que en 138,60 más o menos, tenemos un 23,60 de Fibonacci, que coincide además con la media móvil de 21 periodos en semanal, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí podríamos tener un primer soporte en esta corrección, pero normalmente cuando hay una corrección de este tipo se corrige un 38,2 como mínimo. Y entonces en este caso el 38,2% de Fibonacci lo tenemos un 124,54 más o menos. O sea que podría ser que el precio retroceda hasta este nivel como mínimo, ¿vale? Porque después tendríamos, en caso de perder estos niveles, el 113, que es el 50 de Fibonacci, y finalmente el 101,80, que es el 61,8 de Fibonacci. Que no me extrañaría que finalmente se alcancen estos precios en un futuro. Entonces vamos a volver al gráfico diario y bueno, podemos observar, pues lo que comentaba anteriormente, que el precio ha llevado una tendencia alcista bastante clara, en la cual se ha acelerado esta subida en vertical desde el 9 de marzo, que el precio cotizaba 139, y ha subido pues 22 euros de forma aceleradísima, o sea, vertical, vertical, en un mes, pues fíjense lo que ha subido, de forma hipervertical. Es importante decir, que a mí me llama la atención, este máximo que ha hecho hoy ha sido con el gran gap, y ha sido fundamentado por unos resultados excelentes, ¿vale? Esto creo que ha llamado la atención de muchos inversores pequeños para tomar posiciones al alza, y fíjense cómo después de tocar el 161,35, finalmente bajó 2 euros y cerró en 159,20. Dejó un doji de indecisión, que yo creo que va a abrir mañana con un importante capa a la baja. Entonces sería bastante probable que dejara un islote de aquí por arriba, cambia tendencia, y, bueno, pues imagínense lo que sucedería en este caso, o sea, un claro síntoma y signo de cambio de tendencia. A ver, tampoco es necesario que se haga, bueno, teóricamente sí, porque si cerró a 159,20, estoy convencido de que va a abrir a menor precio que este. Podría ser que dejara más hueco aquí, o que simplemente habría por aquí, por entre el 157 y el 159. Pero lo que sí que tengo claro es que va a bajar, a cerrar este gap, ¿vale? Lo que pasa que podría ser que lo cierre con otro gap bajista, y después ya suba a apoyarse a la parte baja de la vela de hoy, y entonces después continué para abajo. ¿Vale? Esto es una posibilidad. Es difícil de saber, pero, bueno, lo que sí que tengo, creo, que bastante claro, me puedo equivocar, pero creo que puedo estar en lo cierto, es que vamos a ver una corrección, pues, bastante considerable. Y quizá estemos finalizando un ciclo alcista, y ahora, pues, iniciemos con un ciclo bajista, que ya veremos dónde podría llegar. Pero yo, por ejemplo, mañana tengo intención de intentar abrir puertos y mantenerlos un tiempo, como mínimo, a ver si pudiera llegar hasta 138,61. Y en caso de que perdiera este nivel, pues ya lo que he comentado anteriormente, que podría llegar a bajar a 124,54. Sé que en este momento, con todo lo que se está moviendo en estos días y las noticias, y que todo es muy positivo, y la gran tendencia alcista, pues, parece descabellado, y seguramente más de uno va a pensar que quizá me he vuelto loco haciendo esta predicción o este análisis que estoy haciendo, pero, bueno, simplemente estoy comentando lo que realmente veo. Entonces, sabiendo que me puedo equivocar, evidentemente que no tengo una bola de cristal, pero sí que, ya les digo que debido a la experiencia que tengo en los mercados, que desde hace ya bastantes años, 21 años, desde que empecé, pues, bueno, he visto cosas, muchas cosas, y he aprendido que hay que intentar remar en contra de dónde va el rebaño, ¿vale?, o los pececitos. Hay que operar como un grande. Si no quieres, pues, que te coman los tiburones. Entonces, y ya les digo que aquí el sentimiento es muy alcista, todo muy bonito desde hoy, pero yo aquí veo una vela que para mí me hace pensar que, ya les digo, que vamos a empezar corrigiendo y la corrección va a ser bastante considerable. Entonces, ya, bueno, veremos qué sucede. El tiempo dirá si es cierto o no, pero sí que tengan en cuenta que como mañana perdamos el mínimo de hoy, la corrección va a ser inevitable, porque esto sería una vela bajista, bajista, un patrón que, bueno, sería tremendamente bajista, y, bueno, ya hablaríamos más adelante de siguientes niveles, pero de momento tengan en cuenta que tenemos el 138,60 en primer término, y en caso de perder este nivel en un futuro, no descarté que podríamos bajar a 124. Y, por último, antes de finalizar el videoanálisis, voy a bajar a temporalidades menores, por ejemplo, en cuatro horas, fíjense, llego hasta aquí, dibujo esta vela de hammer martillo invertido, totalmente bajista, finalmente quiso recuperar a última hora, y aquí se quedó. Pero, bueno, yo considero que lo más normal será que seguirá bajando a principio de sesión. Si ponemos vela horaria, pues lo mismo. Aquí una vela muy bajista, con martillo invertido también, y, bueno, al final tímida reacción, pero que considero que la presión bajista va a continuar mañana. Y, por último, en 30 minutos, que es donde mejor me muevo yo, pues más de lo mismo. Aquí sí que podemos observar que la tendencia era alcista, una cruz de oro en 30 minutos, para arriba, se abrió con un gran gap, pero, bueno, hemos bajado a apoyarnos a este nivel. Pero solo con que abramos por debajo del nivel de cierre de hoy y perdamos este nivel, como mínimo vamos a tapar el gap. Eso lo tengo clarísimo, en 155 más o menos. Pero eso ya nos dibujaría una vela muy fea y, ya les digo y me repito de nuevo, que las perspectivas no son buenas. O sea, yo creo que toca corregir. Y a mucha gente le puede pillar con el pie cambiado, pero, bueno, es como lo veo y así se lo estoy diciendo. Por lo tanto, pues les deseo mucha suerte y buen trading. Hasta la mañana.